¿Ves qué maja la alarma? Preciosa. Además, tiene un funcionamiento súper sencillo, ¿eh? Mira, la activas y luego cuando entras tienes unos segundos para poner la clave y ya está, ¿eh? Venga, ¿vamos a probar? Venga, sal, sal, sal. Ahora entras y tienes que meter la clave. He puesto de clave el cumpleaños de Javier para que nos acordemos todos. ¿De quién? De Javier. Ah. ¿De quién? De tu hijo. Que ya lo sé, joder, que era una broma. Venga. ¿Va? Venga, va. Entra. A ver, el cumpleaños del mantecón, ¿no? Sí. No me digas que no te acuerdas del cumpleaños de tu hijo. Sí. Venga, que hay que hacerlo deprisa. Pero... ¿Será posible? Esto es increíble. Venga, sal otra vez, anda, sal otra vez, sal otra vez. Voy a desactivarla y pongo otra clave. Venga, entra. He puesto la clave de la fecha de nuestro aniversario. Tira, vétele. Ay, madre. Me cago en la leche, no me digas que no te acuerdas tampoco. Es que estoy un poco nervioso. Venga, que se pasan los segundos, tira. Por Dios, por Dios, esto es increíble. Sal otra vez, sal otra vez. La cambio. Entra. He puesto la clave de la fecha de mi cumpleaños. Tira. ¿Qué hago? ¿Lo mato? ¿Qué hago? ¿Lo mato o lo dejo? Es que pones fechas muy complicadas. Hay que pones fechas más sencillas, fechas que nos acordemos todos, como el día en que metió gole el Nayim o el día en que me saqué yo el carnet de conducir. Yo me saqué el carnet de conducir en 1912. Entonces sí que estaba barata la gasolina. Bueno, la verdad es que no me acuerdo si estaba barata o cara, porque como el coche iba a vapor. José María, ¿cómo es posible que no te acuerdes de ninguna fecha familiar? María Jesús, que no nos hace falta este cacharro, que ya me he encargado yo de la seguridad de esta casa. ¡Qué suerte! Mi hijo se ha encargado de nuestra seguridad. ¡Socorro, vecinos! ¡Vamos a morir todos los de esta casa! Basándome en la educaductiva y trepidante serie Cazadores de Caimanes, he colocado trampas por toda la casa. Cuida, no pases por ahí. Así el ladrón cuando entre a la casa se las tendrá que ver con mi ingenio. ¿Pero en serio has puesto trampas por toda la casa? Y no solamente eso, sino que una vez que el ladrón haya caído en la trampa, se las tendrá que ver con mi amiguito, al que he dado en llamar a Belardo. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo lo llevo...? ¡Ah! 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 ¡He cogido un ladrón! ¡Josemari! ¡Josemari! ¡He cogido un ladrón! ¡Josemari! ¡Josemari, que es Javier! ¡Que es Javier! ¡Él! ¡Tu hijo! ¿Y por qué tiene que entrar hasta casa? ¡Porque vive aquí! Javier, Javier, ¿estás bien? La culpa la tiene el mantecón, coño. Javier. Mira que caer en un cepo, que son bien grandes. Cada vez falta ser torpe para... ¿Pero qué has hecho, María Jesús? No lo sé. No lo sé, pero me he quedado muy ancha. No, no, si lo entiendo, pero habrá que llamar a una ambulancia, ¿no? Sí, pero no hay prisa. Dentro de un ratillo vamos a tener un momentito de relax, ¿eh? ¿Qué están en la televisión? El Oregón televisión. ¡Ay, el Oregón! ¡Me encanta! ¡Me encanta!